¡Gracias! Grecia, cuna de los dioses y de los hombres apegados a la tierra, veneradores del temor y el respeto. Lejos están las colinas donde las miradas se elevaban para convocar a todas las nubes y la deseada lluvia apareciera. Piedras superpuestas formaban el montículo sagrado donde habitaba Hermes, el dios de los viajeros. Y así por todos los caminos, por los ríos caudalosos, por las fuentes de fluidos color cielo. Luces divinas, caminantes del universo, desbordados de mitología y leyendas. Luces iluminaba el tiempo de aquella civilización helénica, donde el ático se convertía en el dialecto de los grandes literatos, el embrión de la lengua griega. Figuras blancas, colosales, cuerpos de hombres perfectos. Entre muchos, Zeus, rey de los dioses, poderosa deidad, soberano cantista de luminosos estruendos, morador cautivante de todos los templos. Homero, el más grande de los poetas, con su ilíada y la odisea. Los poemas más leídos en el mundo entero. Grecia, creadora de la cultura, la ciencia y el conocimiento de todo el occidente moderno. Elim yakni. Eмос por el Lice accounts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!